¿Qué onda, mis chuponcitos remamalones? ¡En la buena, parceros! ¡Qué pedo, raza! Bueno, machitos, tenemos un video muy interesante. No, todo acá hemos visto muchas, muchas, muchas ciudades de México, inclusive algunas ciudades que son pequeñas, ¿no? Hay un video sobre eso, de las ciudades con menos de 250.000 habitantes. Pero la verdad es que no sabemos cuáles son las más bonitas y cuáles son las menos bonitas. Aunque yo creo que casi todas son bonitas. Es que todos los lugares tienen su encanto. Tienes razón lo que dices. Pues vamos a ver las 10 ciudades más hermosas de México. Para ustedes digan ya una que se les ocurra ya. Monterrey es una de las más bonitas. Y Guadalajara. Puebla también me parece bonita. Puebla. Monterrey, Ciudad de México. Cancún para mí era muy bonita. Cancún, obviamente. Bueno, machitos, un saludo a todos los miembros del canal, parcero. Recuerda que ya está la opción de unirte al canal. Y eso es para ayudarnos para cuando vayamos a México ahora en septiembre, parceros. También recuerda que nos puedes ayudar suscribiéndote a nuestro canal secundario. Y a todas nuestras redes sociales que están aquí abajito en la descripción, parcero. Así que ayúdanos. Es totalmente gratis. Esta es la México más hermosa. Sí, puede que sea uno de los destinos de playa más bellos del planeta. Pero hay mucho más en México. Sí, incluso mucho más que su prístina costa. Siendo un país que también está repleto de ciudades vibrantes. Así, esta nación tiene una rica historia de cultura, tradición, arte, arquitectura, gastronomía y diseño. Y en ninguna parte se ejemplifica mejor que en estas urbes. Por ello, te invitamos a conocer las 10 ciudades más hermosas de México. Así que sin más, comencemos. Y comenzamos con Yucatán y su capital, Mérida. Que durante décadas ha sido la escapada favorita de los vacacionistas mexicanos y con absoluta razón. Y es que el estado de Yucatán comparte una península con destinos tan turísticos como Cancún y Turquía. Lo rodea a puro mar, vea. Explorar Mérida y las playas circundantes y la jungla y los pueblos pequeños es una experiencia de viaje agradable y discreta. Así, entrar en esta ciudad es una unión a partes iguales de la hermosa jungla tropical y la elegante vida de la ciudad, la cocina yucateca y la arquitectura e historia colonial. Y quizás, las ruinas mayas más esplendidas de la región. Claro, apodada la ciudad blanca, ciertamente deslumbra encontrarse con estructuras blancas. Yo creo que el Occio es como un D1, ¿no? Sí, como un D1 acá. D1. Y es precisamente la cultura de Mérida la que brilla aún más. Razón por la cual es la única ciudad que ha sido seleccionada dos veces como la capital americana de la cultura en los años 2000 y 2017. Es que es como muy rústica. ¿Qué tal te pareció? Deja tu comentario. Y Guadalajara, en el oeste de México. ¡Jalisco! Guadalajara, Guadalajara. Y Guadalajara. Esta, la segunda ciudad más grande del país, ha experimentado una modernización significativa en las últimas dos décadas y ha atraído a numerosas empresas multinacionales, lo que ha llevado a Guadalajara a la distinción como la Silicon Valley de México. Pero a pesar de ello, esta urbe se mantiene fiel a sus tradiciones. Y en el fondo, Guadalajara sigue siendo una ciudad conservadora y sí, muy mexicana. Guadalajara es al norte, ¿no? A menudo se refieren a Guadalajara como un pueblo grande, conservando el sabor y la comunidad de su pasado entre catedrales y murales de renombre. Mientras la música de mariachi, el tequila, el sombrero y el baile del sombrero mexicano nacieron en Guadalajara, siendo una ciudad que ha logrado mantener vivos estos íconos sin convertirlos en clichés. Amigos Tapatíos, ¿cuál es el lugar que más te gusta de la ciudad de Tapatíos? Ah, yo les dije Tapatíos a los de Jalisco. Y alguna vez un bastión del conservador... ¡Puebla! Yo les dije que Puebla. ...Puebla en el área central de México ha logrado salir de su caparazón de era colonial. Y es que hoy, la ciudad conserva un centro fantásticamente bien preservado, una catedrale impresionante y una gran cantidad de hermosas iglesias. Mientras que los poblanos más jóvenes están adoptando el arte y la vida nocturna, cada vez más prósperos de la metrópolis. Y es que Puebla, indudablemente, merece ser visitada por cualquiera, con 70 iglesias solo en el centro histórico. Más de mil edificios de la época colonial adornados con talavera, por los que la ciudad es famosa. Y una larga historia culinaria que se puede expulsar en cualquier restaurante... Esa es la parte que más me gusta. ¡Ahí, ahí, ahí! Para ser una ciudad de su tamaño, Puebla es mucho más relajada y menos estancada de lo que cabría esperar. Poblano, Poblana, ¿qué nos puedes comentar de tu ciudad? Sí, con su rica cultura y su floreciente escena gastronómica, Puerto Vallarta se ha convertido en uno de los vecinos de los más atractivos de México. Sí. Pero la pintoresca región con vistas de postal es más que una hermosa ciudad turística. Uy, se parece a Río de Janeiro. Es que situado en la costa del Pacífico de México, en el estado de Jalisco, Puerto Vallarta... ¡Eh, mire eso, mire eso, mire eso! Y parece que es muy gigante. Así como por un frondoso bosque y las cordilleras de la Sierra Madre. Y a pesar de sus vistas panorámicas, la ciudad ha logrado mantener su autenticidad. De hecho, camina por las calles adoquinadas y estrechas y te encontrarás en algunas de las áreas más tradicionales de Puerto Vallarta, incluida la zona romántica, conocida por su ambiente animado y su variedad de galerías de arte, mercados tradicionales y restaurantes. Te digo la verdad, Puerto Vallarta se ve increíble. Sí, sí, muy bien. ¿Cómo la ves tú? Coméntame. Puerto Vallarta. Ubicada en el centro de México, San Miguel de Allende, no tiene playas ni aguas azules como los centros turísticos de Jalisco, Cozumel o Los Cabos. Sin embargo, una vez que los turistas la visitan, tienden a amar esta ciudad mágica como ninguna otra. Y es que citada con frecuencia por publicaciones como Lonely Planet o CNN Travel, San Miguel de Allende ofrece un ambiente profeciano con todos los lujos y comodidades. Sí, en el momento en el que pones un pie en el centro de esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad, tienes la sensación de haber entrado en una máquina del tiempo con los campanarios neogóticos de la parruquia de San Miguel, Arcángel, elevándose sobre la ciudad, tallada en piedra arenisca rosa. Qué bacónico. Así, el área circundante, llena de calles adoquinadas y espacios como la esquina, la fábrica de la aurora o el museo de la máscara son un deleite de... Otaku. ...pieza incomparable. Solamente viendo estas imágenes me queda claro que es una hermosura. ¿Tú qué opinas? Oaxaca, un coloso cultural que... ¡Oaxaca! ¿Qué es? ...por su historia, gastronomía y cultura indígena, es una urbe compleja, pero intensamente atractiva, cuyas majestuosas iglesias y refinadas plazas le han valido una insignia de patrimonio mundial de la UNESCO. Y es que los amantes de la cultura van hasta este lugar para disfrutar del México de la leyenda zapoteca y colonial, fluyendo a través de las calles hermosas pero tranquilas, donde la vida late con un sabor regional puro, al ser considerada la nueva capital culinaria del país. ¿Qué? ¿Tú dices que irá allá? Desde la comida más rica, la capital culinaria. En las tiendas artesanales o en la mezcalería popular. No, tengo que ir a Oaxaca. Pero lo que hace que Oaxaca sea especialmente interesante son sus corrientes subterráneas y su inmensa historia política asociada al héroe Benito Juárez presente en cada esquina. Oaxaca es, de esa forma, la región culturalmente más importante del hemisferio occidental que mantiene su autenticidad étnica y complejidad ecológica frente a las incursiones del siglo XXI. Si vives o has visitado Oaxaca, por favor coméntame, ¿es más hermosa de lo que podemos ver? Ciudad de México es la metrópolis de la que siempre se habló como si fuera... Obvio, tenía que estar ahí. Obvio, sí. Tercera. O sea, que la primera ciudad va a ser Monterrey. Probablemente fue la primera de las ciudades monstruosas del siglo XX en causar una impresión en el resto del mundo. Muy hermoso, parque. Muy grande, sí. Se me dice Natalia. Me manzueña con que le digan eso. La ciudad de México, para cualquiera, es absolutamente mágica y no tiene otra forma de describirla. Y es que esta asombrosa urbe reúne el ambiente cosmopolita del siglo XXI, envuelto en el encanto de su pasado colonial. Sí, eso es verdad. Tiene las dos formas. Y sí, en el medio de una de las ciudades más grandes del mundo, hay miles de secretos, rincones e historias por encontrar, destacando monumentos como el Zócalo, el Templo Mayor, el Barrio de Coyoacán, el Bosque de Chapultepec y muchos otros. Tú, si has visitado Ciudad de México o vives en ella, ¿qué otro sitio nos recomiendas? Ja, de todo. Desde el siglo XVI, la ciudad de Morelia ha mantenido una belleza capturada por su elegante decoración de arquitectura monolítica. Y es que este encantador tesoro atrae a una multitud de turistas que quedan abrumados por la riqueza histórica y la cultura que fluye por sus vibrantes calles. Y conservado como patrimonio de la humanidad por la Unesco, sus estrechos senderos se asemeja a una escena de tu cuento de hadas favorito, gracias a las estructuras de canteras rosadas junto a los jardines de esmeralda que emergen ante tus propios ojos. Por supuesto, pasea por el carril de los recuerdos y observa un lado diferente de México, donde sus impresionantes características no solo te hipnotizan, sino que te enamoran de su herencia. Así es, Morelia es un paraíso para los amantes de la historia y una agradable sorpresa para quienes desean vivir sus aventuras atemporales entre lugares como la Catedral, el Antiguo Templo de la Compañía de Jesús y el Palacio de Gobierno de Michoacán. Cuéntame, ¿te gustaría visitar Morelia? Te leo. La cosmopolita Monterrey es la tercera zona más grande del Instituto Centro Industrial más grande y el número uno... ¿Esa es la tres? La nueve. La nueve. Así es, esta potencia económica... No sé si él lo hizo en ese orden. ¿Será que es en orden ya de peor a mejor o solo será un top y ya? Yo creo que son un top y ya. Si yo me fuera a ir a México, yo me iría a ir a Monterrey. Pero hace mucho calor. Hace calorcito. Es también una de las metrópolis más americanizadas de México. Americanizadas. Yo quiero que me gobierne esa muerte. ¿Qué? Él quiere que me gobierne esa muerte. El parche de hecho fue sin intención. ¿Qué? La pareusa ahí. Sabía ahí. Parece un pedito de sabía ahí. Sale pero con toda la nerviosa. No, no se burle. ¡Ah, no! De fondo de montañas irregulares que ofrece excelentes deportes de aventura al aire libre, las atracciones de la ciudad son diversas y variadas. Sí, todo esto hace que Monterrey sea ferozmente independiente y muy diferente a cualquier otra urbe de la nación. Me muero por visitar Monterrey. ¿Qué me recomiendas de esta ciudad? Comenta. Sí, de San Pito. Brutal, brutal. Zacatecas. La capital del estado de Zacatecas. ¿La Zacatecas? Ah, sí, parche. Esa es la más linda. Es verdad. Eso sí es verdad. Esa es la más linda. Esa es la más linda. Por supuesto, mucho mezcal. Sí, la fascinante Zacatecas, la más septentrional de las ciudades plateadas de México y también declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se extiende a lo largo de un estrecho valle dominado por una empinada e imponente ladera que conquista a todo aquel que se posa sobre ella. ¿Esperabas a Zacatecas en este ranking? Deja tus comentarios. Bueno, machitos, yo le pegué a las tres que dije. Yo dije Puebla, Monterrey. Oiga, y Cancún. Diga, si no mostraban Cancún. Es que yo creo que este top era más como... Las ciudades centrales que no eran playeres rústicos. Pero, 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 pero mostraban a Puerto Vallarta. Pero él lo dijo en el principio, él dijo que no era como para las cosas. Pero mostraban a Puerto Vallarta. Es que Puerto Vallarta no se, no es, su fuerte no es el mar. No entiendes, ¿no? Es que él ya fue allá, ya fue allá. Sí, claro. No sabía cómo es eso. No se fue allá. Pero igual todas las veas muy bonitas. Sí, sí, todo muy bonito. Si en Zacatecas ya habíamos visto un video que es muy bonito, muy bonito. Yo creo que me faltaron partes de, de la parte de... Ah, me olvido. ¿Cómo se llama eso? ¿Ustedes creen que podamos ir a todas las ciudades? Uy, ojalá. A todas no creo. Machitos, ese es el sueño que tenemos. Poder ir a la mayor cantidad de ciudades y conocer lo más que podamos en la cultura de cada ciudad, de cada estado, machitos. Así que, pues bueno, parceros. Ya sabes, suscríbete a nuestros canales, a Machito Premium, para que nos apoyes para el viaje, parcerito. Pero, bueno, nos encantaron las ciudades hermosas. Baja California. Como siempre, nos sorprende que era Baja California. De por ahí de Baja California que me iba a cantar, del todo. Pisa no de calle que estoy terminando el video. Bueno, mi raza, muchas gracias por siempre apoyar nuestros videos. Y como siempre decimos gracias... ¡Totales!